Hola y bienvenidos a este vídeo. Vamos a ver una demostración de lo que puede hacer este programa para colorear las fotos con inteligencia artificial. Aquí tienen una breve descripción. Dejaré el enlace a esta página en la descripción del vídeo. Si llegan a tiempo, pues tendrán un año de licencia gratuita. Vamos a ver cómo se hace. Usted vaya a esta página. Aquí puede introducir su correo. Luego iremos a nuestra bandeja de entrada a ver los detalles de nuestra licencia. Copiamos este email y esta contraseña para luego utilizar cuando instalemos el programa. Vamos a ello haciendo clic en el enlace que hay un poco más abajo de la contraseña. Tardó como 4 minutos en instalarse todo, ahora clic en autorizar. Introducimos los datos que nos enviaron al correo electrónico. No tenemos que poner nuestro correo de toda la vida sino el correo que nos han enviado al correo, entienden. El que acaba en FAB. Pues ya ven que tengo programa gratis hasta 2024. Espero que ustedes hayan llegado pronto a la oferta. Bueno, pues aquí vemos todas las opciones disponibles con inteligencia artificial. Abrimos el programa. Esto es lo que nos saldrá primeramente. Le damos a colorizar. Esto es lo que tenía cargado antes. Aprovecho para deciros cómo se elimina. Le pueden dar a seleccionar todo y luego a remover. Ahora vamos a cargar una imagen. He optado por seleccionar pero también pueden arrastrar. Vamos a ver qué puede hacer con esta foto. Directamente nos genera una vista previa. La verdad que el resultado es asombroso. Por lo menos en cuanto a esta foto. Vamos a darle aquí para ver otro modo de vista previa. Podemos ver otra parte de la imagen. Si ampliamos el zoom. Arrastrando con el botón izquierdo del ratón. También lo podemos hacer aquí. Vamos a ver otro ejemplo. En el niño se obtiene mejor el resultado o no, parece. Bueno, si os gusta el resultado hay que darle ya al botón de iniciar el proceso. Simplemente elegir formato de salida. PNG es el mejor, obviamente. También pueden elegir jpg y en 100% sale muy bien. Esto es para renombrar, para diferenciar de la original. En mi caso solo voy a dejar el sufijo que vean. Simplemente voy a poner el color. Y voy a elegir que me lo guarde en el mismo directorio. En la misma carpeta donde tenía el original. Le damos ok. Ya está aquí, puesto que está en verde. Podemos ver la imagen desde aquí. Nos lleva directamente a abrir la carpeta. Está en nuestro archivo coloreado. Y vamos a ver la del otro. Este niño ha quedado súper bien. Bueno, pues así trabaja este programa de inteligencia artificial. Además tiene otras muchas funciones. Espero que os guste. Un saludo y que tengan un buen día. Chao. Sonido del scan. Sonido del tractor. бы. Palau.